Y ahora pasamos a esta siguiente noticia en información sobre la salud porque autoridades lanzan alertas sobre peligros potenciales de los PAS médicos. Esto es lo que indican porque los llamados tratamientos de bienestar como las inyecciones de vitaminas y las infusiones intravenosas hidratantes destinadas a curar la cruda o resaca prometen pues muchos beneficios médicos. Sin embargo, la FDA advirtió que el pasado mes había reportes de que consumidores desarrollaron infecciones graves y también deformidades de la piel después de recibir inyecciones no autorizadas que se promocionaban para disolver la grasa en PAS médicos y esto a través de todo el país. Según autoridades, estas clínicas mezclaban productos que no fueron esterilizados de manera adecuada.